Bueno, pues soy Diego y venimos de Almazona, de tambor de pasión. Bueno, pues siempre, ¿no? Aquí nosotros siempre venimos a intentar hacerlo bien, conforme todas las cuadrillas, pero la verdad es que hay mucho nivel este año, y bueno, intentaremos dar el callo, como se dice, por allí. Ah, no, y vengo de Teruel, siempre venimos todos los años, y hay mucho nivel, lo tenemos difícil, pero bueno. Pues bien, a ver, la sensación que tienes cuando tocas arriba es que no ha salido bien, pero bueno, la gente cuando hemos bajado dice que muy bien, la verdad que contentos. Nosotros hemos venido este año un autobús entero, porque llevamos la escuela de los niños, para que lo vean y tal, pero venimos mucho a los grupos de Teruel. Bueno, nosotros, como aquel que dice, venimos por participar, porque nos gusta, y más que nada por eso. Que quedamos séptimo, octavo, noveno, décimo, nos da exactamente igual. Lo importante es participar y ya está, nuestro segundo año. El año pasado nos llevemos una grata sorpresa quedando séptimo, y nada, este año a volver a participar, y lo que llegue, pues bien recibido. Es que el concurso de tambores tuvimos por excelencia en España, como la verdad. Para la gente que hemos tocado el tambor y que seguimos tomando todavía en activo, es el concurso principal. Quien gane aquí en Níjar, quien gane en Níjar es la mejor cuadrilla de España en el tambor del mundo, sin duda alguna. ¿Verdad? ¡Gracias! Bueno, pues pasarlo bien, buen día y que nos haga bien el toque y ya está. Y sobre todo a disfrutar. Bueno, porque ella tiene los abuelos que son de aquí y quería que conociera al pueblo y un poco la tradición y mira, estoy flipado porque no había visto nunca algo así. Bueno, muy bonito. Aunque solo he venido de pequeña, no lo recordaba, o sea, estoy impresionada igual que él. Es una pasada. Pues eso, pues eso, a tope. ¡Gracias!